Por ti un viril El artrópodo seré Descabellado insecto Que comparta tu placer Con más de mil fulanos lucharé Quizás por una noche de aventura moriré Sabrás los riesgos de yo ser Podré decapitarte Sueños prohibidos Juegos que matan redes de cupido Infamias de naturaleza Somos tú y yo Amantes sin cabeza Coitos cohibidos Besos no gratos Cuerpos heridos Lujuria, pasión y belleza Somos tú y yo Amantes sin religión Por ti mi amor me hierve la molinfa Más mil mariposas siento en mi estómago boral Seré senecio rendido ante una ninfa Y tú pondrás el precio a mi cruel virginidad Piedad ya sabiendo que tan precios Seré tu guillotina Sueños prohibidos Juegos que matan redes de cupido Infamias de naturaleza Uuuuuhu Somos tú y yo Amantes sin cabeza Coitos cohibidos Besos no gratos Cuerpos heridos Lujuria, pasión y belleza Uuuuuhu Somos tú y yo Amantes sin religión Música 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 Sabrás, mi flor, que con tus feromonas me he vuelto algo carnal y lastigo Pues tú, mejor, preocúpate de más, los sesos por amor perderás Lo sé, mi sol, si algo no funciona, con besos tú me comerás vivo Y nuestro romance su fin encontrará Sueños prohibidos, juegos que matan, revés de cupido, infamias de naturaleza Tú, somos tú y yo, amantes sin cabeza Sueños prohibidos, juegos que matan, revés de cupido, infamias de naturaleza Tú, somos tú y yo, amantes sin cabeza Sueños prohibidos, juegos que matan, revés de cupido Sueños prohibidos, juegos que matan, revés de cupido, infamias de dulce Sueños prohibidos, juegos que matan, revés de cupido, infamias de dulce